Música Sueño con Iñaki piloto Creo que también va a haber un Iñaki contador Pero el sueño de Iñaki es ser piloto Así que hoy esa es la actividad principal Es una sensación hermosa Está en la línea de IA 250 Creo que se disfruta un montón Eso es Iñaki en la comunidad Bueno Iñaki, en el camino al TC Estamos charlando en este momento con vos Para que nos cuentes cómo fueron tus inicios Y cómo estás transitando esta parte Para llegar a alcanzar finalmente el objetivo Bueno, primero que nada estoy feliz O sea, hoy estoy conmigo un sueño Estoy bajo el ala de la STC Que bueno, es algo que siempre vi desde muy chiquito Desde mi casa Cuando arranqué en el karting en 2014, 2015 Corrí un par de años en el zonal de Paraná Después el zonal provincial de karting Bueno, después tuve un par de carreras también En un zonal de fórmula Hasta que nada, se fue dando la posibilidad Metropolitana Que fue en su momento el primer paso para Para hoy estar recorriendo este sueño Bueno, hice tres años de fórmula metropolitana Y ahora estoy cumpliendo mi primer año En la STC Pista Picaba Así que bueno, feliz con eso Y bueno, como te decía, hoy conviene un sueño Y empezando a ver los objetivos cumplidos De lo que es el camino Hasta llegar a, me imagino el sueño que tienen todos los pilotos Pero esto de empezar a lograr A llegar a un podio A alcanzar una carrera Me parece que eso es lo que te incentiva aún más A continuar y a no desistir del sueño Sí, obvio O sea, creo que todo piloto argentino Sueña con correr en TCE O sea, es lo máximo a nivel nacional Y bueno, creo que a Sudamérica también Entonces bueno Siempre que uno pueda ir cumpliendo con objetivos Y con metas Es re importante Nada Como decir O sea, con carreras Con podios Con buenos resultados Capaz que conociendo gente Conociendo un equipo Agarrando confianza con el equipo O sea, hay un montón de cosas Que uno va aprendiendo Y cada vez se va siendo más profesional Con el paso del tiempo Por ahí uno arranca en el karting Como muy hobby Y bueno Se va dando Que uno va creciendo en el deporte que le gusta Y claramente el día de mañana puede ser Si Dios quiere mi trabajo Así que Nada Soñando con eso Y ojalá se dé Y ahora estar acá Compartir un fin de semana Con grandes pilotos Tener la posibilidad De ese roce De ese comentario De esa charla De lo que puede llegar a pasar en boxes Imagino que Ya eso es algo ganado O sea, eso ya es un sueño ganado Hasta compartir pistas Con pilotos Con sagrados en niveles nacionales Ya es algo súper importante Después van a encontrarse En boxes con pilotos Que tienen un montón de historia Dentro de la El TC Es algo increíble Poder compartir charlas Yo tengo la posibilidad De estar cerca del Gurigi De estar cerca de Mariano Que son dos referentes A nivel nacional Así que bueno Obviamente cada vez que puedo Los encuentro Y les intento sacar un poquito de información Porque son chicos que saben un montón Que tienen mucha trayectoria dentro de esto Así que bueno De poquito les vamos sacando Sus manias Así nosotros también las agarramos Y bueno Nos vamos perfeccionando ¿Cómo se hace para convivir Con una carrera universitaria Con el trabajo Con lo que pasa en la diaria? Bueno En mi caso También me toca estudiar Contador público Bueno No fue una carrera Que la llevo Pude elegir yo Obviamente es difícil Porque Tenés que estar Concentrado en la facultad Concentrado en correr En buscar el presupuesto Que bueno En lo personal Es algo que se me hace muy difícil Hacemos todo con mi viejo Muy a pulmón Y un grupo De sponsors Que me están bancando Hace varios años Y bueno Obviamente es difícil Lleva tiempo Hay que saber organizarse Obviamente con el pasar del tiempo Uno va aprendiendo Y le van tocando Saber dividir los tiempos Cuando es hora de automovilismo Cuando es hora de estudiar Cuando es hora de uno entrenarse De visitar sponsors Gracias a ellos Tengo los días bastante ocupaditos Así que bueno Contento con eso Y de a poquito voy Perfeccionándome En el futuro ¿Ves un Iñaki contador O un Iñaki piloto? Sueño con un Iñaki piloto Esa es la realidad Creo que también va a haber Un Iñaki contador Pero El sueño de Iñaki Es ser piloto Así que hoy Esa es la actividad principal Bueno ¿Con qué auto soñás Para En la posibilidad Que si en algún momento Tú tenés la posibilidad De estar en el turismo carretera ¿Con qué auto soñás correr? Siendo de Bueno Como te decía hoy De para nada Sueño correr con un Ford Yo creo que si algún día Yo creo que si algún día Me toca llegar Va a ser con un Mustang Así que Está creo todo ahí Sería mi sueño Creo que Bueno Que es cuestión de Darle tiempo Y soñar con ese Mustang Trabajarlo y que algún día Trabajarlo y que algún día Se dé Bueno Por último ¿Quiénes conforman tu equipo En este momento Y con quiénes Vos vivís La carrera día a día? Bueno La carrera diaria Se forma mucho Con mi viejo Él es el principal Pilar de todo esto Él es el que me banco siempre Desde la época del karting Que nacíamos todos nosotros Hasta hoy Para Para ayudarnos con el presupuesto Después bueno Tuve dos personas Creo que fueron muy importantes Que son Julio Egonis Y Juan Garro Que son dos personas Que la verdad Me abrieron una puerta inmensa Para hoy ser parte De la CTC Creo que Bueno Le debo muchísimo a ellos Y bueno Como decía hoy también Al grupo de sponsors Que son los que Los que van armando Todo este proyecto Junto a mí Te mentí Hay una más Pero ¿Por qué el automovilismo Fue tu deporte Y no otro? ¿Qué tiene el automovilismo Que otro deporte no? El automovilismo Para mí tiene Un montón de adrenalina Mucho desafío Y Para mí lo más lindo Es que gane uno solo Vos por ahí Cuando juegas al fútbol Nada Cuando vas a arrancar un partido Tenés El 50% de probabilidad de ganar En un automovilismo En un turismo de carretera Te largan 50 autos capaz Y Ganar es algo Increíble O sea Ganarle a 50 tipos O a todo el país Es algo increíble Es una sensación hermosa Bueno Y esa adrenalina De nada De ir a 250 Creo que se disfrutó un montón Así que bueno Eso es Iñaki El automovilismo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.